Hola a todos, aquí Alcernoncita en un nuevo vídeo de Fallow Shelter, mi refugio Siguiente episodio, venimos de una misión, hemos conseguido un montón de cosas Trajes raros, armas muy tochas de 6-7 de daño Que nos vienen bien, vamos a gastar 9 colas, aunque no es rentable, pero vamos a hacerlo Tenemos un botella ahí esperando para que, para nacer Lo cogemos todo Y vamos a tener nuestro primer hijo en este episodio ¡Ojo el pelo, eh! ¡Ojo el pelo! ¡Dian Lord! El mote de su escriptor o el personaje que ha puesto un comentario bueno Vamos allá, voy a verlo No esperaba esto, a ver si me esperaba A ver Que hombre desde el móvil Ya estamos viendo estos Vale Comentarios Sergio Pues se va a llamar Sergio Valiente Yo me he hecho un suscriptor Me hace tiempo Así que le agradezco mucho el tiempo que he estado viendo mis vídeos Vale, me voy a jugarlo por favor Valiente Sergio Es que sí que vaya con el tema Ahí está ¿Cómo que no tengo agua? Estamos mal, eh Al momento de comida ya Nos sobrevivimos Pues a ver Misiones Nos viven muy bien las chapas Ahora veis para qué Vamos a meter también cositas yo creo A ver ¿Qué misión se nos ha puesto? Cumplirte a una misión de las bifinas De supervisor Y después ¿Vas a ir a armas o atuendos? Vale ¿Armas o atuendos? Vamos a salir No me he hecho Vamos a dejarlo ¿Hay espacio? Bueno, sí De momento hay espacio Seguimos de nivel a estos A ver tú Vente aquí Tú también Y hay alguno por ahí Que está bagueando Y no tiene que estar bagueando Tú Ah, tú te has venido Vale, vale Tú te has venido, ¿no? Qué malo ha sonado eso Pero tú te has venido Y tienes Que irte Aquí No, no, no Aquí, perdón Aquí abajo Ok Vale, vamos a hacer Lo primero Temos que destruir La zona de radio Vale, ven aquí Aquí falta alguien Como aquí falta alguien Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer falta comida Aquí tenemos Ya lo veis Ahí lo voy a apartar Eso La vamos a destruir Me duele Precaferlo Voy a poner aquí Una cafetería La mejoramos No, en verdad Esto no es a nivel máximo Dios Pues me faltan chapas ¿Eh? Problemón Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vente aquí por el momento Vamos a enviar otra expedición Así comentamos La misión Que nos ha Que nos han puesto Que después nos dan 400 chapas Misiones Vale, este es el déficit ahora Son muchas, eh Vale, vamos a ver Misiones Muestra foresta No, no, no Aún no, aún no Tenemos armas, vale Tenemos más armas Vale Esto hay que hacer solo a alguien Fuerza 5, eh Se voy a dar a esta Todos aquí tienen ya traje, chaleco Alguien que ir de perfección Puso de nivel Eso no tiene traje Así que se lo vamos a dar Perfecto, ahora sí Ahora sí que nos podemos ir Este no tiene arma Le voy a dar a esta Y a este le doy esta Ahora sí que se pueden ir Pongo a la gente en vida Ahí está, la juro No va mal, eh Van bien más o menos en vida Lo cual me gusta Agua Que es suficiente agua Ah, pues no vamos No paramos Episodio 3 He puesto misión Hay kit de todos estos episodios Dejad un buen like Porque esta serie Creo que lo merece Lo que estamos haciendo No tiene ningún sentido Vamos muy rápido Vamos avanzando muy rápido Un señor agente Ha aparecido por ahí Pero no lo he visto Un señor agente Nos habrá venido bien Bueno, vamos a ir Aquí Aquí no Fondera Aquí Son 6 horas Podemos hacerlo Brenda Wayne Y acá Vaya, aquí están Los 3 Perfecto 7, 2 Y nos vamos Pero nos hace falta Además de mejorar La cafetería Una Enfermería De Radaway Muy importante Nos faltan Moradores Nos faltan Moradores Vale, aquí Estamos Descubrimos Sobre el New Boston Bagel Ojo, es grande Vale, hay mutarachas Aquí también Cositas Muchas mutarachas Podría haberle Armas mejores Pero bueno Con este van Van bien Yo creo Sí, van bien Si otros son Mutarachas Como lo que estamos Viendo Que a eso parece Estamos bien Armas Perfecto Vale, hemos jugado Todo Siguiente Hay más mutarachas Ah no Ratatopos Están muy fuertes Estos Este trío Está muy fuerte Exploradores Oficiales Ha fallado Casi ¿Por qué ha fallado? Ahí está Perfecto Más armas Perfecto Vamos Mutarachas A ver si ha hecho un Baulte Estaría muy bien Baulte Y que me den un morador Bueno Uno raro al menos Aunque creo que no sé Si me dan Comunes en los Baulte Y si nos toca un legendario Sería muy impresionante Un morador legendario Ahí está Vale Me sirve armadura Y chapas Bastante chapas Acá hay en esta zona Ojo eh Ojo este arma Parece un buen arma Me parece muy buen arma Creo No creo que ataca Muy rápido Vale Ratatopos Pistula láser Pues yo voy a dar a esta Pistula láser Oxidada Igualmente Se va a estar rotísima Esta pistula láser A esta le doy Esta arma Que es mejor aún Y vale Vale No está Un estimulante Una radio Mutarachas Ojo el arma láser Oxidada Pero como renta Venga va Perfecto Vale Coche A ver si no está Una misión de Vender chatarra Vale Crítico 2,5 Fuera Fuera de aquí Ojo más críticos Por 3 Y si me dan otro Ahí está Toma Cada vez Mejor es impresionante Vale No hay ninguna Cosa que recoger Vamos allá Son 5 3 fuera Que velocidad Definirme por los mentarios Si os gusta mucho Este trío Este trío de luchadores Más chapas Muchas más Dejemos por los comentarios Dime ¿Cuál es vuestro favorito De los 3? Celenda Brenda Green O Caroline Duncan Más Mutarachas No me dejo nada Amos Amos Tienen Interajes Lo cual está bien Amos Tienen Estadísticas Más o menos Buenas Cuanto mejor Son las estadísticas Más Fuertes Son En 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 Batalla Así Cuando Llega El momento En estos Vamos a tener Que mejorarlos A seguir La novedad De aquí Trinta Esa que se Poliquen Las tus Afañas En el Bagel Y Si Estas Generas Porque Tienes Refugio Tragado De Alemanhas Tu Mundo El Yermo Quiere Ser Famoso Si Quiere Tener Más Tiempo De matar Cucarachas Tenemos Que derrotar Refugio Con 2 4 No Tiempo A leer Otros De cara Vale Chapas Muy Traje 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 Raro Perfecto 1.200 Chapas Vamos a ver Esta gente Dice que Nos harán Famosos Si nos Aprendamos A refugio 4.4 Lo cual Es interesante Y lo vamos A ver Me da Chapas Muchas Chapas Más Estimulantes Danos Tendrá Ahora Verdad Correcto Salatocha No hay Nada Esto A ver No viene Radigweils Radigweils Nos vienen Bien Porque Lo tenemos Encima Y aquí Pugachas La vamos A matar Ya Que profida Más 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 Lo queda Una Más Radigweils Estimulantes Y chapitas Uh Que bien Puede ser No puedo Dirish Y mirar Todo Un Un Utante Buah, que fuerte esta Brenda OPE Este me va a dar algo bueno, eh Pues no Ya le vamos a mirar todo, así que nos vamos a ir Ok 1.400 chapas Piso de la seroxida, rifle de caza Y equipo de mercenario robusto Ojo, eh Volvemos más fuertes que nunca Luego para volver a la misión que tuvimos Que no es porque nos ganaban Porque eran muy fuertes Vamos a volver más fuertes que nunca Pues no muy buena, eh Suerte 2, agilidad 2, eso no viene bien Si lo tenemos alguien para más comida A esto también Mira que lleguen ya Ya que ya tenemos que colas Ahí está Cierro esto Oye, me da la misión como completada, ¿no? O sí Es una misión, ¿no? Sí No sé si tiene que volver o qué Aún no me la da como buena ¿Hay espacio en el almacén? Creo que sí Vale, así que hay Ahora sí que... Vale, perfecto Ojo Tengo 2.500 chapas Bien Vamos a ver esto Nos quedamos Ojo, que... Ojo, eh Qué guapo Mirad, mirad Qué guapo está Nivel 3 Tres salas juntas de cafetería Está muy guapo, eh A ver No puedo ofrecer fotos Porque no sé Donde se guardan las fotos en... O sea, que no Como que no se encuentro las fotos Que guardo Espera, espera Es por eso que no estoy Cociendo fotos Al refugio En Capisodio Qué guapo está Hago una ruptura Para... Para miniatura Vale A ver Qué misión nos han puesto ahora Los B7 estimulantes Vale Es fácil De guazadí y farmas a atuendos Y con 7 estimulantes embarazadas Ya que es que sí que hay embarazada esta Esta Tú que hacías Agilidad Ven para acá Aquí ya hay 6 horas, ¿no? O no Hay 5 horas Vale De momento vamos a dejar esto así Me falta que haga otra sala Así que vamos a ponerla Otra curadora La mejoramos Ahí está Sala de 3 Perfecto Para que dé más aún Agua Vale Los estimulantes Fácil aquí hay gente trabajando No sé dónde está el Feline Dust Aquí Deja de baguear hambre Lo curamos Deja de estar menos bien de vida Bueno No hay algo No hay algo No hay nada 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 Aquí está Teniendo un hijo Falta que hay gente trabajando Sí, sí, sí Bueno, puedo pintar Pero no tengo ningún Ningún fondo distinto Ni tenemos la sala de fondos ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ahora Voy a construir La estación de radio Y el laboratorio Y también nos falta más gente Que trabaje En la ventana eléctrica Esta niña salió bien inteligente Vale A ver si irá A hacer esto rápido Me voy a llevar a este aquí A trabajar Hoy me nos falta un poquito De todo, de verdad Nos falta un poquito De todo Me voy a jugar ¿Qué puede seguir mal? Perfecto Que coman ¿Qué te voy a llevar a este cuadro de 450? Es que tengo muchas cuadrofidades de alimento Pero si aún así Son muy lentos para hacer la comida Ya casi está Venga, va Perfecto Energía en este agua Vale, creo que hay un hombre por ahí No Un nuevo tiempo No Es que está más rápido De reflejos Vale, a ver si Puedo coger el agua un momento Vale, más Estimulantes Vamos a mirar los trajes que hemos conseguido Además de las armas ¿Qué más tiene esto? Raymond Y puede daño yo Sí Está bien Voy a darle a uno mejor Perfecto Venga, me voy a jugar ¿Qué puede seguir mal? Perfecto Perfecto Y tú Tienes experiencia ahora Vale Trajes Agilidad Ahí está Ahí está Lo llevas Y ahí está también Aunque está bien Darle a estos trajes A Que tienen suerte A los que se van a explorar Pero bueno Está bien 1465 Chapas Vamos Vamos a construir estudio de radio Vamos a hacer una cosa Esta semana se va a venir aquí a trabajar Esto lo voy a instruir Vale Bueno, aquí no puedo Porque esto está aquí en medio Este que venga aquí Lo destruyo Vale Ahora aquí 6 personas trabajando Bueno, la comida no tiene que ser ningún problema Diría que no tiene que ser ningún problema La comida Y si este tío Se va a venir a la sala de radio Y hay un incendio Sale de radio No puedo ponerla Porque está Hay un incendio Voy a ponerla Creo que aquí La sala de radio Porque creo que esto No se hace más grande Esto se va a quedar así Así que Pongo aquí La sala de radio Me falta ir a buscar Las Enfemerías Para que Hay también un Radaway Más estimulantes Oye, voy a hacer lo que están diciendo anoche No, no me he enterado Estamos a tope Acabo ya con esto Perfecto Perfecto Vale Esta es una confusión de energía Vale La Estudio de radio Aquí Y se va a venir Este Para acá Perfecto Ahí está Y por último Enfemería Ahí está Le ponemos una Enfemería nivel 3 No lo sé Bueno, no me llega Igualmente no me llega No lo sé Vale, ascensor Ascensor aquí Y aquí podemos Aquí abajo Los Radaways Vale Pues no faltan chapas Pero bueno Vamos ampliando La El refugio Que va a estar muy bien Y por aquí voy a dejar Este episodio Gracias chicos Que voy a ver hasta el final A todos Ya sabéis Comentario Dándome consejos Que estaría muy bien Porque cuando más grande Me haga la de refugio Más consejos necesitaré Sobre como tengo que Poner cada cosa Distribuciones Y demás Así que nada Dejan un like Un saludo Y adiós